Segundo tipo de ecuaciones. Donde hay que hacer dos cambios. Hay cuatro reglas. Una es esta. Otra es esta. Otra es esta. Y otra es esta. Si te ponen esto. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues aplica primero esta regla. Lo veo, ¿no? 7 más 3, ¿cuánto es? 10. Y luego, otra regla. ¿Qué regla tengo que aplicar? Esta, 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 esta. ¿Cuál es? ¿La 3 o la 4? La 3. ¿Qué pasa ya con el casondeo? Yo no me limpio los oídos. Si te entro una titi, no es mi culpa. Es que la gente se ríe, tío. Yo lo digo. Yo aviso. Y... Dime uno de los que tienes tú ahí. 2X más 2 igual a 8. Venga, agarra a laburar el soso. Entonces, dime qué pongo. Imagínate que yo soy tonto. O menos 8. Ya estamos. Otra es esta. Más 8. Más 8. Pero ¿por qué le cambia al signo? Porque no se cambiaba al signo. El oso, pero el oso está en su sitio. No se cambia. El que se zarta, ¿cuál es? ¿Cuál zarta de ahí? Ninguno. No me va. ¿Y ahora qué? Menos 2. Oso menos 2, ¿cuánto es? Más 6. ¿Cómo? Más 6. ¿Cuánto es? Más 6. ¿Cómo? 6. Otra vez. No sabes lo que da. Oye, diciendo si no lo sensuaba. No. ¿Se reza? No. Yo es que no me lo sé así. Yo es que así no me lo sé. Pero vamos, 8 menos 2 es 6. Tengo 8 euros y te pago 2, me quedan 6. No puedo tener muchas vueltas. Es que me dice menos 6 y luego 6. Y te he dicho 6 y 6. Y tú nada. No, tú he dicho menos 6 y 6. Y entonces yo veo a ver si lo entiendo. No, no. Entonces, me paro. ¿Y no me detienes la nota? No, hombre. Por supuesto que no. ¿Cómo se pone el hub generativo? Y te meto la bacala. No, voy a poner números más pequeños. ¿Tú lo sabes tú, Diego, o no? ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, ¿se lo explica? 5 más 2. 7. 5 menos 2. Baja la tierra. 5 menos 2. ¿Eh? 3. No te compliques. 2 menos 5. 3. Menos 3. Pero así no vale. La frustración. ¿Y menos 5 o menos 2? Eh... Menos 7. No. Menos 7. Bueno. Ya veo que esto no lo sabe. Técnica para aprender esto. Está claro que la forma... No, no. Claro que no sé. Pero ahí tú... No, no. Yo te pongo nerviosa. La culpa es mía de que no lo sepas. Vale, vale. Ya no es. Es mía. Ah, vale. Hombre, yo entiendo que te pongas nerviosa... Cuando un tío tan guapo y tan atractivo te explica algo, pero... ¿Eh? Eso te lo explico. Eso te lo explico. Pero tú tranquila que no me mires a mí. Mira los números. Ya no te pongas nerviosa. Ya no te pongas nerviosa y no. ¿Por qué? No, pues yo te estoy preguntando cosas. Eres tú la que te pongas nerviosa. Yo no puedo poner nerv... O sea, si tengo esos poderes... Me pone nerviosa a la gente. No, no, no. ¿Por qué? Porque no sabes hacerlo. Que sí que haces. No. ¿Tú crees que sabes? ¿Tú crees que no sabes? No, yo sé que no sabes. ¿Tú has leído esto o no? Ya está. ¿Para qué vamos a discutir? No. Yo te lo voy a explicar igualmente. Vamos a ver. No. No, no. Sí. No. Yo quiero que tú lo entiendas. Esto es un error que yo lo entiendo. No. Si lo entendiera, me lo diría siempre mí. Hay varias técnicas para aprender a hacer eso. Una de las técnicas es la que tú medianamente tienes en la cabeza. Me parece que si son positivos de suma y si son negativos de recta, no hay que nada. O algo así. ¿Tú qué regla usas, Diego? Para hacer esto. O ya lo tiene tan... Que no usa ninguna regla. El ascenso. ¿Vale? Si subes 5 plantas y subes 2, está en el piso 7. Si subes al quinto y luego bajas 2 plantas, está en el piso 3. Ahora, si tú estás en el piso 2 y bajas 5 plantas, te va al garaje. Esto es el corto inglés, tiene más garaje que nada. No, porque tiene que haber menos 7. Menos 3. Si estás en el 2 y bajas 5, entonces yo lo que le intento hacer a los niños es... Si tú estás aquí, subes 2 y bajas 5, vas hasta por debajo del suelo. ¿Por qué? Porque bajas más que subes. Te va a quedar por debajo del suelo. Tengo que hacer algo con dinero. ¿Cómo? Con dinero, ¿eh? Yo voy a Ancaleón. ¿Ahí? ¿Qué oscura? Ancaleón. De toda vida. Oye, es que es toda vida Ancaleón. Si yo compro algo por 5 euros, un periódico y los caramelos y eso por 5 euros, y le doy 2, se va a enfadar. ¿Por qué? Porque le debo 3 a ellos. Sí, vale. No, 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 tú dices que sí, mañana te preguntaré y veremos a ver. Es que, yo tengo la misma sensación con una asignatura, no, no puedes, o sea, no puedes evitar el no enterarte, al final te va a caer todo encima, que sí, que sí, al final te va a caer todo encima, y te está cayendo, y te cae otro año, y te cae otro año, y te cae otro año, y no acabas de aprenderlo bien. Y eso es una impaciencia, es como si, quiero aprenderlo ya, quiero aprenderlo. Y ahora vamos a hacer algo de... Entonces, menos 5, menos 2, menos 7. Yo lo que intento es, no enfrentarme a las cosas, sino dejarme llevar, o sea, es lógico, que si debe 5 y luego debe 2, debe 7. Y luego usa la estrategia. Estrategia que usan los buenos alumnos que he tenido. Primero, no discutí conmigo, porque vas a perder tiempo. Segunda, es hacerme caso en todo lo que digo. Todo lo que yo le digo. Tírate por la ventana, va y se tira. Sí, 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 no, yo se lo he dicho, a qué hora me tiro, cuando tú quieras. Es confianza, o sea, tú confías en lo que te dice el profesor, porque sabes que sabe más que tú. Eso es vital, porque si no... Venga, y queda 2X igual a 6. Sí, vale, y cuando... ¿Y cuánto vale X? ¿Cómo? Cuando pone menos 8. En esa pima. En vez de poner el 8 solo, pone menos 8. Ahora vamos a hacerlo. Venga, vamos a terminar esto y ahora hacemos el menos 8, ve qué pasa. 2X igual a 6. ¿Cuánto vale X? 6. ¿Qué fórmula tiene que usar de aquí? ¿Qué regla? Pero ¿qué pongo? Tú me han dicho que yo soy tonto. ¿Qué pongo? ¿Fartido? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿El qué? Vale, no lo había escuchado a veces. Equivalente. Ya está, sí. Ahora me ha dicho tú que si en vez de poner 8, pusiera menos 8. Entonces me quedaría 2X igual a qué? Es que no sé si se pone menos 8 o se pone 8 nomás. Bueno, se pone el mismo número que hay aquí porque esto no cambia de miembro. No, no. Porque está después del igual. Si sigue después del igual no se cambia. Queda menos 8 o menos 2. ¿Cuánto es menos 8 o menos 2? ¿No? ¿No 10? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te lo acabo de explicar. Tú dices que la has entendido pero vuelves a responder mal. O sea que no la has entendido. ¿Vale? Es que has dicho 10. No, a bueno no. Tienes una impaciencia que no te permite avanzar, eh. Tienes que estar mucho más tranquila. ¿Cómo? ¿Tanto? ¿O demasiado? ¿Tanto qué? ¿Entonces cuánto valdría X? ¿X? ¿O 10 partido 2? No. Ahí no pone 10. Pero 10 partido 2. Bueno. ¿Tú quieres aprender en serio? ¿O quieres ir corriendo, caerte y luego caerte otra vez? ¿Y luego volver a caerte en lo mismo o aprender algo bien? Es que sale mucho más barato. Al principio parece más caro. Parece que vas a tardar más tiempo. Pero si yo la libreta no pongo 10. Es que yo pongo menos 10 porque estoy pensando en el signo. Y pero es que te he dicho que me ponen nervioso. Ah, que vale. Que yo te pongo nervioso. Y a Abraham, que es ingeniero de caminos, canales y puertos. Y a Juan Jesús, que es físico. No los ponía nerviosos. No, no. Que yo a ellos no los ponía nerviosos. No. No soy yo. Cada persona es diferente. ¿Tú tienes móvil? Yo también. ¿Vale? No somos tan diferentes. ¿Tú tienes cabeza? Yo también. Creo que a ti te ponen muy nerviosas las reglas.